¿Qué carajos pasa con la justicia en México? No puedo creer que le dieron seis años de prisión a Mariela Yaretzi Ríos Molina, esta mujer de 20 años de edad, quien era estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y además de eso, conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad en una carretera del municipio de Juárez, Nuevo León. Esto pasó el 6 de agosto del 2022. La mujer mencionada impactó su vehículo contra el vehículo donde viajaba Natalie Sofía, una pequeña de tan solo siete años de edad, quien perdió la vida debido al impacto. Pero la justicia no nada más le dio seis años de cárcel. También le dijo a Mariela que va a tener que pagar más de ochocientos mil pesos como reparación del daño. En serio, ¿creen que con eso van a curar el dolor de sus padres? A mi parecer, esta mujer debería pasar mucho más tiempo en la cárcel por esto que hizo. Pero bueno, señores, soy tu amigo Mazú, te invito a que comentes, te invito a que comentes.